¿Sabe cómo es que el piruloco no va ni pa' Messi Center, ni pa' psicólogo, ni pa' psiquiatría, ni pa' terapia, ni pa' nada de eso, ¿viste? A mí, a mí que me de inquieto, ¿sabe cómo es? Sí lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Tranquilo. Sí lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. ¿Ves, Juan? ¡Vaya María! Esto sigue ahí con el feliz. Esto es lo mismo. Ahí es. Es ahí. Sí lo sé, yo soy así, un poquito loco, pero feliz. Es que yo tengo mi manera, tengo mi propia esquina, es como yo quiera, no es como ellos digan. Sí lo sé, muchachos, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Conmigo no. Sí lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Que yo le pregunto a mí, que yo le pregunto a mí, que yo le pregunto a mí, un día, mami, porque yo soy así. No me pregunten nada, me dijo, así yo de París, que de poeta, sí loco. Todos tienen un poco, si así mijito mío, mantente loco, 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 si lo sé, pero feliz, yo soy así, un poco loco, pero feliz, si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Oye, si lo sé, yo soy así, un chipito loco, pero soy feliz, feliz, si lo sé, tú sabes, yo soy así, tranquilo, un poco loco, pero feliz.